Marcianes Ven, que tengo un party en la pobla Ando con los míoños, no voy al pantalón dobla Menea los de atrás como cobra Dinero, droga, flow, sobra Ven, que tengo un party en la pobla Ando con los míoños, no voy al pantalón dobla Menea los de atrás como cobra Dinero, droga, flow, sobra Pon, puro frente y decora Cual que el whatsapp como la tola May tu sea, te menea los de atrás Mil por horas perreando una pica chora Cuando se pega sea calora Fumando blon de mora Puro corte, fendi, blueberry Me persigue la poli como el tom Persigue a Jerry Quiero que la pieza conmigo te encerre Si sapeas me fuego a los perris Yo, yo, yo sé que tú me prefieres Así que caile Pa' que tú me bailes Anda con tu amiga, traile Me robo la peli y el trailer Tú, hey, bobo la clona Tú, chachazo, pa' que despaile Entrégame lo más y en la cama te devoro Ando con miñero Puro pico, choro Empezamos con plata en breve oro Perrimos la pola Que ahí viene el coro Ven, ven, que tengo un party en la pobla Ando con los míoños, no voy al pantalón dobla Menea los de atrás como cobra Dinero, droga, flow, sobra Ven, que tengo un party en la pobla Ando con los míoños, no voy al pantalón dobla Menea los de atrás como cobra Dinero, droga, flow, sobra Perreo de población, vos tenés que andar piola Vente para acá Doña Isia y cola Cuatro putas en el sillón que estás moviéndome la cola Debajo del cinturón la que te perfora Mami, porque tan rica y tan sola Si aparece el ojo y le llameo la pistola Me junté con el que hace que todas mueven la cola Porque guay, yo no tengo cola Perreo lunático Trame de esa queta que me deja más simpático Tengo de esa zeta que te deja más que pálido Demasiada que estaba monopalático Tira la pela, yo sé que igual eres fanático Ponete maldita roja, diabla, estoy satánico Tanta raza que yo como chino flu asiático Tengo una glo que no cunda el pánico Es que eres los shorties, los que controlan el tráfico Adicto al perreo, bellaqueo Cuando entra en el desquite, codeína, marihuana Y un color pa' que se quite Esa blusa, esa pantilla, ese nique Que me tenis loco por bajarte el zipper Adicto al perreo, bellaqueo Cuando entra en el desquite, codeína, marihuana Y un color pa' que se quite Esa blusa, esa pantilla, ese nique Que me tenis loco por bajarte el zipper Ven, ven, que tengo un party de pola Ando con los míos, ni uno el pantalón me dobla Ven, el otro de atrás como una cobra Dinero, droga, flow, sobra Ven, que tengo un party, la pola Ando con los míos, ni uno el pantalón me dobla Ven, el otro de atrás como una cobra Dinero, droga, flow, sobra Dime los G donde entra De los la music Jump battle Aye, aye Right, right, pa' la to' y pa' la calle Lo frente es mágico Dime los vientos, dinero, droga, flow, sobra Marcianeke Ahora watch up Féreme con este ritmo que me lo hizo esto Torino El Fader, Héctor Musi, baby Mami, pueblo de la poblacion No dice que, que que Creo que moja de ese culo como ve Moja de ese que que Ah, John Bara Pa' la baby, pa' la calle